Hola gente linda de Miami, bienvenidos con Alexandria Monge, tu Rielton. Y bueno, disfrutando de una tarde tan hermosa como esta, lo prometido es deuda. Y como les había comentado, les iba a completar los siguientes cinco pasos para el proceso de compra de una casa. Si no mal recuerdan, en el primer episodio terminamos en la parte de las inspecciones. Y ahora vamos a continuar con los siguientes cinco pasos. Entonces, ¿qué sucede después de que hayamos terminado el periodo de inspecciones? Bueno, muy fácil, una vez que ya hayamos aceptado, si deseamos continuar con esa propiedad, porque ya las inspecciones salieron bien, o de pronto lo que salió realmente es mínimo, el banco en ese caso ya manda a hacer el appraisal. ¿Qué es appraisal en español? El appraisal es la tasación. Mandan a averiguar si realmente esa propiedad vale lo que tú realmente ofreciste. Entonces, un ejemplo, pusiste un contrato por 300 mil dólares y resulta que el banco dice, no, esa propiedad no vale 300 mil, vale 280. ¿Qué sucede en ese instante? Bueno, en ese momento se entra en un proceso de renegociación con el dueño de la propiedad, o el bien se ajusta al valor de la tasación y se baja de 300 mil a 280, o ambas partes parten la diferencia, él se baja 10 mil dólares y tú pones 10 mil de tu bolsillo, o sencillamente tú dices, ¿sabes qué? No me interesa, seguiré buscando otra propiedad que se ajuste al valor verdadero del mercado. Entonces, ese viene siendo el paso número 6. Paso número 7, una vez que ya hayamos pasado la etapa de la tasación y todos los números hayan llegado bien de acuerdo al valor de la propiedad, dices, ok, ¿ahora cuál es el siguiente paso? Muy sencillo, ya estamos casi que en la parte final. Entonces, ya empiezas a cotizar lo que son los seguros, seguro de huracán, seguro de inundación, sobre todo si estamos hablando de una casa, porque si estamos hablando de condominio, a veces alguno de los complejos de condominio ya te incluye la parte de los seguros dentro del mantenimiento mensual, lo que llaman HOA, ok. Entonces, empiezas a cotizar los diferentes seguros, les sugiero siempre que lo hagan con dos, tres compañías para ver qué compañía mejor les cotiza, el seguro para su nueva propiedad. Ese es el paso ya número 7, cotización de seguros. Una vez ustedes ya hayan asegurado el costo de los seguros para su futura propiedad, ¿qué sucede luego? Bueno, muy fácil, en ese caso ya estamos esperando que el banco nos mande las cifras finales para poder cerrar la transacción. Por lo general, por ley, a ustedes les tienen que dar tres días, tres días, que es un periodo de rescisión, para que ustedes puedan tener la oportunidad de revisar que lo que el banco les ofreció, no solamente en cuanto a tasas de interés, pero pagos mensuales, sea lo que les ofrecieron inicialmente. Ustedes van a recibir unos documentos donde están todos esos números ahí plasmados, ustedes van a tener tres días para revisarlo por ley. Una vez que ustedes aceptan esos números, de acuerdo a lo que ustedes les ofrecieron inicialmente, ya estamos aquí, entonces, en el paso número 8, ¿cierto? Y ustedes firman, dicen, sí, acepto, y entonces ya pasamos al paso número 9. ¿A que adivinen cuál es el paso número 9? El que a todo el mundo le gusta porque ya nos estamos acercando al periodo de cierre de la transacción. Es la inspección, o lo que nosotros como agentes inmobiliarios llamamos walkthrough. ¿Qué es el walkthrough? Bueno, cuando ustedes vieron la propiedad inicialmente, ustedes vieron que tenía X tipo de nevera, tenía X tipo de cocina o mueble en el baño, necesitamos asegurarnos que antes de cerrar esa transacción, que esa propiedad tenga lo mismo que tenía cuando inicialmente la vimos. Entonces, hacemos un walkthrough, que quiere decir una inspección previa antes del cierre de la transacción. Puede ser, por lo general, a mí, como agente inmobiliario, me gusta hacerla el mismo día del cierre, unas horas antes, para asegurarme que pronto la nevera que yo vi inicialmente no me la vayan a cambiar por una vieja, o de pronto que la lavadora me la cambien por otra, o me la quiten, que no debería ser así porque es contra la ley, pero estamos en Miami y todo es posible. Entonces, nos aseguramos a través de esta inspección, vamos con ustedes, el comprador, y miramos que todo está funcionando, que lo que estaba ahí originalmente es lo que vimos en un principio, y ustedes una vez aceptan que la propiedad sí está en las condiciones como ustedes la vieron originalmente, firman el documento aceptando. Y luego viene ya el paso número 10, lo que a todo el mundo le gusta, el cierre de la transacción, ya nos encontramos en la compañía del abogado o de la compañía de título, que es la que se encarga de revisar y poner todos los documentos organizados, de manera que ustedes van a entender qué es lo que están firmando, cuánto van a ser sus cuotas, cuáles son los documentos legales que van a quedar como registro en su historial, para que el día de mañana cuando ustedes vayan a vender, ustedes ya tengan esos documentos, ¿correcto? Entonces, ese es el cierre de la transacción, ahí más o menos, sobre todo en el caso del comprador, es donde más documentos hay por firmar. Es un paquete así más o menos de grande, donde usted dice, sí, acepto, 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 no se les va a olvidar que están comprando una propiedad, mentiras por molestar, pero sí es una cantidad de papeles que van a tener comprado. Y luego viene el vendedor que firma también unos documentos, pero para el vendedor siempre los papeles o la cantidad de documentos es mínima y es menor. Más que todo es el comprador que tiene que firmar una cantidad de papeles. Una vez que ustedes ya firman, ya cerraron, automáticamente, esta persona que está aquí se encarga de entregarles la llave de su nueva propiedad, asegurarse de que si hay algún tipo de tarjeta electrónica para entrar a la comunidad, también ustedes que analizan copias, la copia de la llave del buzón, etcétera, etcétera, etcétera. Y por ahí mismo les entrego su botellita de vino o su regalito, dándoles las gracias por haber trabajado con quién? Con Alexandria Monge, su realtor. Así que nada, espero que este pequeño episodio de explicación les haya servido. Hay muchísimos más detalles, muchísimos más detalles, pero realmente tendrían que estudiar, sacar la licencia y llevar 17 años como yo, trabajando en este negocio para entenderlo absolutamente todo. Digamos que esta es la forma más clara y nítida para que ustedes no se confundan y entiendan de que sí hay unos procedimientos, pero que cuando trabajan con un agente, como en el caso mío, no van a tener ningún tipo de confusión y van a estar muy felices a la hora de recibir sus llaves. Así que, besitos para todos, los quiero mucho y manténganse en sintonía porque siempre les vamos a traer cosas nuevas. Hasta pronto.